29 de junio de 1986, Jorge, ¿qué estabas haciendo hasta ahora aquí? Es casi el momento del himno. Un día soleado como hoy, efectivamente al mediodía, hace 30 años. Es increíble, cuando he entrado se me han refrescado los recuerdos hasta tal punto que si me dicen que han pasado 5, me lo creo. Lo que no me creo es que hayan pasado 30. ¿Recuerdas algo de la charla, de la charla previa, de los gritos, del último discurso? ¿Recuerdas algo de lo que pasó allá adentro? Recuerdo a Diego gritar, Tota, vení, ayúdame, que tengo miedo. Tota era su madre. Pero era una manera de decirnos a nosotros, hasta yo que soy Maradona, tengo miedo en este momento. O sea que si ustedes están nerviosos, no se preocupen porque no hay nada más normal. El partido comenzó bien para ustedes, aquella final. Habían pasado 20 minutos, Sumager no había tocado la pelota con las manos. Cuando se produce la falta, él decide que va a salir a por esa pelota. Me dio mal. Enrique, 6 jugadores. Viene el centro, Batista. Llegó Brown en el segundo palo. La clavó y Sumager se había quedado a mitad de camino. Y en la segunda parte se viene esa jugada, se viene la jugada grande. Para ti, ¿qué fue de aquel lado? Bueno, empieza en mi propia área pequeña. Salí como si fuera un lateral derecho, me fui de un alemán así en velocidad. Cuando me quise ir del segundo, se me tira los pies y me muerde la pelota. Con tanta mala suerte para él que la pelota llega a Maradona. Cuando le llega a Maradona, a mí se me ocurre empezar una diagonal que va recorriendo todo el ancho del campo. Diego se la da al negro Enrique y entonces yo siempre digo que le iba rezando a la pelota. Entra por favor, entra por favor, entra por favor. Le pegué al segundo palo, muy suave. Le pasó a él a medio metro del pie y entró la pelota. En el que es, por lo menos, el impacto más feliz de mi vida. Maradona para Enrique, ahora Valdano, ahora Valdano, ahora. Ya tiene Enrique, Enrique para Valdano. Se va, se va, se va, se va Valdano. ¡Valdano, Valdano, Valdano, Valdano! ¡Valdano, Valdano, Valdano! ¡Gol! Después del segundo gol, es tentador. Es decir, por ahí miraba arriba y decía, soy campeón del mundo, soy campeón del mundo. Es increíble que después del empate de Alemania uno se reprocha. Eso me pasa por festejar antes del tiempo. No vinieron esas cuestiones medio trágicas, medio boicoteadoras que a veces tiene un atleta de decir, se nos vienen los fantasmas. Tengo un recuerdo de ese momento que es increíble. Le vamos a sacar del medio, ponemos la pelota, estoy yo, Burruchaga y Diego. Entonces a mí se me ocurre decir, es increíble, teníamos la copa en la mano y ahora tenemos que empezar de nuevo. Y Burruchaga, que no hablaba nunca, dijo, no, no, pero estamos bien. ¿Vos cómo estás Diego? No, yo estoy bien. ¿Y vos? No, yo también estoy bien. No, no, le ganamos, le ganamos. Pero con una tranquilidad increíble. Y fue precisamente Burruchaga el que tres minutos después, habilitado por un gran pase de Maradona, se queda mano a mano con su máster. Y yo vengo aquí, acompañándolo, ¿no? Lo normal es que me diera el pase a mí. Pero bueno, 30 años después, cada vez que veo a Burruchaga, le digo, ¿qué burro, todavía no me viste? Le dicen, te juro que no te vi, te juro que no te vi. Cuando se escucha el silbatazo final. Bueno, cuando se escucha el silbatazo final, es levantar los brazos y empezar a correr, ¿no? ¡Viva campeón del mundo! Debo decir, qué sentí es, estoy emocionado. Es la sensación del deber cumplir. Esa es la sensación más clara que me queda. Lo siento. No, no, es maravilloso que la vida te dé la oportunidad de estar aquí 30 años después. Sí, así es, así es. Insisto, lo tengo tan nítido, lo recuerdo, que si me dicen que han pasado 5 años, me lo creo. Pero no, han pasado 30. Siempre digo que fue más bonito soñarlo de lo que es recordarlo, ¿no? Pero ante esta emoción, debo decir que recordarlo también tiene su gracia. Un grupo muy especial, de gente muy madura, que supo resolver los problemas en la intimidad. Un grupo muy discreto, que además supo mantener el secreto de esas reuniones a lo largo de 30 años, ¿no? Lo que indica que ahí había muchos valores implícitos. La verdad es que es un momento muy emocionante poder volver a este estadio 30 años después, sí. Pues, Jorge, muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Y qué bueno que la vida... Que me hayan dado esta oportunidad. Sí, y nos da la oportunidad de estar aquí 30 años después. Y ojalá que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí 30 años. Pues recordaré el 86 por todos los que vivimos. Recordaré el 2016 porque me trajiste aquí al estadio. No, 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 encantado. Muchas gracias. No, 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 no.